La Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón informó sobre la nueva incorporación del futbolista Joshua Parra, a préstamo por seis meses, es decir, un torneo corto. Él proviene de la Asociación Deportiva Carmelita. Muchas gracias por la bienvenida acá. Ven, feliz de ser un nuevo jugador del Municipal Pérez Celedón, de esta gran institución. Venimos a dar todo lo mejor. Sí, Joshua, ¿con qué objetivos venís? ¿Qué esperas cumplir acá en este semestre? ¿Qué esperas aportarle al equipo también? Claro, vengo a hacer las cosas de la mejor manera. Vengo, ojalá, a aportar muchos goles, asistencias, hacer las cosas muy bien de cara a este torneo que viene. Muchas metas personales, igual con grupales. Venir a dar lo mejor acá, a poder clasificar, que es el objetivo creo que del equipo, para poder luchar por grandes cosas. Soy un jugador habilidoso, rápido, que le gusta mucho el uno contra uno. Le gusta mucho jugar por las bandas y a eso venimos a aportar muchas asistencias y ojalá porque no goles. Me siento súper bien, muy a gusto con el sistema de juego que estamos practicando. Creo que el profesor Marín y junto al profesor Wallace trabajan muy bien y es lo que esperemos que se refleje en el campeonato. Siempre he visto que esto es una muy buena afición. Acá en Pérez Celedón es muy fiel. Le damos el llamado a todos a que vengan a apoyar este campeonato. Creo que hay muchas expectativas y que lo vamos a hacer bien y ojalá siempre están ahí acompañando a nosotros, arropándonos, que son muy importantes para nosotros. Juega en la posición extrema, tiene 21 años y es de nacionalidad costarricense. Así que Joshua llega a formar parte del municipal de Pérez Celedón para el próximo torneo.